Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el aniversario de la muerte de Diana de Gales. 21 años después de su desaparición física, la llamada princesa del pueblo sigue más presente que nunca en los corazones de los británicos. El mundo entero recuerda a la mujer que generó cambios en la Casa Real de Inglaterra. Con carisma, belleza y humildad, la princesa Diana se ganó los corazones de millones de personas y se convirtió en un ícono popular y social que caló hondo en el pueblo británico debido a sus labores humanitarias. Ella se involucró con diversas causas, entre ellas las de pacientes con SIDA, personas con adicciones, con lepra y otros problemas de salud. Aunque ningún integrante de la familia real ha logrado ocupar su lugar, la duquesa de Cambridge suele ser comparada con la madre de su esposo, el príncipe William, y ahora sucede lo mismo con Meghan Markle. Diana de Gales es considerada una mujer que inició los cambios en la familia real de Inglaterra y muchos esperan que los príncipes William y Harry, así como las duquesas Kate y Meghan, sigan su camino y mantengan vivo su legado. Seguimos con una explosión musical que invadió Curazao. Dariyanki y Silvestre Dangón pusieron a bailar a más de uno en la isla caribeña. La octava edición del Festival de Jazz arrancó con la mejor música. Artistas como Farruko, Silvestre Dangón, Dariyanki y muchos más interpretaron algunos de sus principales éxitos y contagiaron con su ritmo y sabor a todo el público en la isla caribeña. Carlos Vives y Cristina Aguilera integran la lista de artistas que subirán al escenario para la clausura del evento musical este sábado. Para cerrar los dejo con el video de Bórralo, tema interpretado por Silvestre Dangón y María Laura. Así llegamos al final, suycaría en el cuadro se los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. El día de lo que pasó entre tú y yo El día de lo que pasó entre tú y yo Hasta aquí llegar Olvídalo